Pues resulta que después de una muy larga espera, porque cuando menos yo quería que esto sucediera desde hace muchos años, Tool viene a México. Y que me pongo a pensar, ¿esa gigantesca herramienta musical podría arreglar algo de lo mucho malo que pasa hoy en día? Porque hace un par de días estuve presente mientras nos revelaba una empresa llamada Simantec, un estudio que hizo acerca de nuestros hábitos para el uso del teléfono inteligente, del teléfono celular. Atrevo a pensar que todos los que observan tienen un teléfono inteligente. La pregunta es, ¿de verdad lo usamos de una manera inteligente? En el estudio que nos dieron a conocer, se liberaron o se perdieron intencionalmente 30 teléfonos inteligentes en 3 ciudades de México, en el DF, en Monterrey y en Guadalajara. Resulta que de esos 30 teléfonos, únicamente 2 quienes lo encontraron hicieron un intento por regresarlo a través de diferentes monitoreos que se hicieron. Pues bien, solamente 2. Pero resulta que ese mismo estudio realizado en Estados Unidos arrojó un resultado distinto. Más de la mitad de las personas que encontraron los teléfonos en ciudades como Nueva York, Washington, Chicago, Los Ángeles, intentaron devolvérselo a su dueño. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de que usamos el teléfono a la hora de la comida, aunque tengamos delante a una persona de carne y hueso. Usamos el teléfono apenas nos despertamos o antes de irnos a dormir. Inclusive, interrumpimos el desarrollo del ejercicio en el gym por utilizar el teléfono y hasta entorpecemos la vista de quienes irán a ver el concierto de Tool, por ejemplo, tratando de grabar un video que nadie va a ver nunca de un concierto que está sucediendo en la realidad con nuestro teléfono. Pero además resulta que si encontramos teléfonos en la calle, no los devolvemos o no intentamos ni siquiera devolverlos. Entonces me puse a pensar, quizás esta sociedad no es tan inteligente como sus teléfonos, quizás esta ciudad está descompuesta como solían estar descompuestos los viejos teléfonos. ¡Gracias!